¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Lingotes de oro Pues es lo que te estoy diciendo Mira, te vas a... Ah, pues ahí Ahora vete del otro lado Ajá, por ahí, por ahí Derecho, derecho, derecho Ahí hay un reloj Y aquí había... ¿De otro? Allá Allá, del otro lado, del otro lado En esa casa, en esa ¿En esa? Sí, sin normal, puedo, sin esa Pero no era dentro, era arriba Aquí estaba, vengo yo de aquí ¿Era eso? Sí, sí, eso ¿Cuántos vidas te quedó? Dos Está bajo Ah Sí No me saliste No me saliste Bueno, esta fue mi experiencia Como vieron, me morí muy rápido Pero visualizamos a Apenas Y dijo una tontería y no lograrlo. Ahora les dejo como un pulso. ¡Suscríbete al canal! Ya veo todo parado. Parece una bruja. ¡Wiii! Estamos en casa de Fanny. Lo voy a matar. ¡Wiii! ¡Wiii! Dulce, ¿te llegó algún? Yo no soy tan culera, ¿eh? ¡Wiii! Ahí estás atrás. ¡Wiii! Y atrás... ¡Wiii! 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 ¡Ay! ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Wiiic! ¡ misschien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! sí Uhhh, pensé que por el día de hoy Dio el amor chino que iba a ser Un dolor 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 Ah, el trofón está del otro lado. Pues en la Casa Roja sí que me estaba en la zona. En la Casa Roja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no de monedas para volver a la gente, y a ver que no salen, si es el último pizzeria verdad? no? no, 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 nos toca ser el asesino, si, bueno, pues vamos a matar, vamos a vengarnos pinche nanita con su... ay, ya me habia soltado de ella, no me voy a poder brincar ya lo veremos ay, aquí nisi, aquí nisi esta muy dificil, si, porque este mapa no me lo se para nada pero intentaremos matar los que podamos que no matemos a todos había uno allá ay, me caí no, ya valí que eso ya se me escapó y yo? si, eras tu creo no? no? si te vi, de hecho me pasaste a un lado no, pues no, no me pasaste no, nada mas me pasaste porque ya no me seguiste, seguiste a otro la desventaja ahorita es que no la dejes de limpiar ellos listos la desquitando de ella, no la dejemos que te quiera cerrar y luego ya 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 por ayudarlos Ay, pinche saltarín Ay, ¿por qué? ¿Por qué soy, nanita? No, 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 no. No, 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 no. Ay, se quedó aquí. Ay, se quedó aquí. Ay, se quedó aquí. Ay, no, 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 no. Pues ya, con todos. Y lo mató. Y matas a casi a todo. Bueno, eso fue todo. Como vieron, pues, Penny sí se pudo ir porque, pues, se abrieron las puertas y por obvias razones él está solamente tirado, puede salir. Ahora es el turno de Candy. Y, pues, eso es todo con él. Me lucí. ¿Sí vas a grabar? Ya estoy grabando. Estaba tomando una puta de limón. Sí, sí, sí. No, 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 no. Ni agüita de limón. ¿Ya me agüita de limón. Ya me agüita de limón. ¿Ya me agüita. ¡Ya me agüita de limón! Ya me di cuenta. Bueno, para nosotros está bien que los ayuden un poco. A ver si hay más posibilidades de poner las máquinas. A ver si hay más posibilidades de las máquinas. ¿Qué te va ocurriendo? Vale, madre. No manches, me traba. Espera, te voy a ayudar. Espera que no te voy a desayunar. Espérate, espérate. No te voy a desayunar. No te voy a desayunar. no no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!